¡Sorpresas divertidas! ¡Hola, hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Mirad, hoy os he traído un vídeo de Tsum Tsum Y hoy os enseño cuatro blisters pequeñitos con dos Tsum Tsums cada uno Hay uno que ya se ve y el otro siempre es sorpresa Y también he conseguido esta cajita de Tsum Tsums especiales O sea, no son Tsums que aparecen normalmente en estos blisters Y mirad, son de Navidad, me encantan Y la cajita también es súper chula Así que vamos a abrir todos estos adorables muñequitos Este es el primer Tsum Tsum Y sabéis quién es esta muñequita, la reconocéis Yo creo que es Campanilla Mirad qué bonita que está Estos son de goma, un poco blanditos Y son súper monos Y vamos a ver cuál es el sorpresa ¡Oh! ¡Es Bambi! ¡Me encanta Bambi! ¡Me encanta la película de Bambi! Uy, las orejitas son súper, súper blanditas Mirad, y tenemos a Bambi y a Campanilla Vamos a ver este blister Ay, no quiero que se vea el sorpresa Quiero mantener la intriga Este de aquí es una de las ardillitas de Chip y Chop Supongo Y el sorpresa es... ¡Es Pepito Grillo! Mirad con su sombrerito Es Pepito Grillo, supongo Yo creo que sí que es Pepito Grillo, ¿verdad? Mirad, aquí debajo viene el player con todos los Tsum Tsums de la colección Uy, me encantaría uno dorado, no me ha tocado nunca Mirad, hemos sacado a Bambi Hemos sacado a Tinkerbell Es Campanilla Ah, pues esta ardilla no es ni Chip ni Chop Es Dale Y Dale, pues no sé, ¿qué personaje es? Y este sí, que es Pepito Grillo O en inglés, no sabía que se llamaba Jiminy y Cricket Acabo de buscar quién es la ardilla Dale Y Dale es Chop en inglés Resulta que en inglés se llaman Chip y Dale Y aquí, pues en España No sé si en Latinoamérica también Les llamamos Chip y Chop Así que bueno, pues sí, es Chop ¡Hola! Oh, mirad esto, me encanta Es la damita De la película La dama y el vagabundo Oh, es preciosa Me encanta Y a mí todas las películas de Disney de animales siempre me encantaron de pequeñita Todavía me siguen gustando Y el sorpresa es... ¡Ouch! Mirad, este es el que tenemos aquí Este de aquí, no sé si habéis visto la película de Lilo y Stitch Es la muñeca que se hizo Lilo La niña Es su muñequita hecha por ella misma Y por eso pues tiene... Parece que tiene los ojos de botones Y la boca como con grapas o cosida Y ahora voy a abrir este Que, bueno, ya sabemos que aquí está Scrum Pero no sabemos cuál es el sorpresa Y me encanta la intriga Es Scrum Oh, este es Chip Mirad Ya tenemos a Chip y Chop Uh, o Chip y Dale Chip and Dale Oh, qué bien Tenemos a la parejita de ardillas de Disney Son súper divertidos, Chip y Chop Bueno, ahora sí voy a abrir esta cajita de Tsum Tsums especiales Hay seis Y creo que son estos de aquí Son exclusivos de Navidad ¡Uh! ¡Guau! ¡Ay, son preciosos! ¡Es Goofy! Mirad qué divertido está Goofy Con la bufanda Qué mono, qué carita Tiene como cara de cachorrito, ¿verdad? Ay, aquí una de mis favoritas Ella es Minnie Mouse Y lleva un vestidito navideño Es súper mono Ay, la colita Qué monos Oh Estos parecen como más duros que estos Estos son los blanditos y estos no Son de un plástico más duro Yups Tenemos a Mickey Mouse Un vestido conjuntado con el de Minnie Mirad Con estrellitas doradas Oh, el patadonal Aquí tiene una cara muy distinta Como Tsum Tsum Muy, muy redonda Y mirad qué traje de Navidad Qué mono Y tenemos aquí a Chip Y a Chop ¡Navideños! Son súper, súper graciosos Mirad Y esto es lo que trae la cajita Este plástico para aguantar los Tsum Tsums Y el flyer Que aquí están Solo estos seis Que son los seis especiales navideños Con Mickey, Minnie, Donald, Goofy, Daily Chip Y yo les llamo Chip y Chop Y la cajita es súper, súper bonita Mirad Y aquí salen muchos personajes Ups, aquí no Por aquí En forma de Tsum Tsum Mirad Estos me han hecho muchísima gracia Chip y Chop Normales Sin vestir Y aquí con vestidos De Navidad ¡Ay, me encantan! Y por si no lo sabéis Con los Tsum Tsum Puedes hacer un montón de juegos Como, por ejemplo Apilarlos de distintas formas Puedes jugar solo O con tus amigos Y hacer como Una prueba A ver quién Quién hace montañas antes O a ver Quién puede hacer una pirámide Sin que se le caiga ningún Tsum Tsum Y este se ha caído Sin moverlo Y ahora voy a probar De hacer una pirámide Con todos estos muñecos de Disney Y ¡tachán! He conseguido hacer la pirámide No era muy difícil Porque no hay muchísimos Pero se me han aguantado Lo que sí que es complicado Con las orejitas de Mickey y Minnie Porque estos de aquí No se aguantan igual de bien Pero ha sido una pirámide súper chula Nos faltaría un Tsum Tsum Aquí arriba Y ¡puuu! ¡Oh no! Otro juego muy divertido Con los Tsum Tsums Es hacer torres cruzadas ¡Oh! Esto es más difícil Y bueno amiguitos Este ha sido el vídeo de hoy Hemos jugado un ratito Con estos divertidos muñecos Tsum Tsum Y si quieres ver más vídeos de Tsum Tsum Dale un like a este vídeo El dedito arriba Puedes compartirlo con tus amiguitos Y si todavía no lo estás Puedes suscribirte a este canal Pinchando a este botoncito Donde sale el icono de sorpresas divertidas O al botoncito rojo Es súper fácil Y es gratis Y ahora antes de irme ¡Besitos para Danna Marlene Ordaz! De López Que es de Cáceres Saludo también a Kiara Migueles Más saludos para Karen Fernández Besitos para Fernanda Nicole Alonca También saludo a Dolly Cari Torres Y por último saludo A Esmeralda Pérez Plateros Y por supuesto A ti también te mando Un montón de besitos Porque ya sabes Que me encanta Tenerte aquí en mi canal Sorpresas divertidas Y nos vemos mañana amiguitos En el siguiente vídeo Adiós, adiós